Mika Biciconte y Fabián Cubero aprovecharon para tomarse unas minis vacaciones junto a su familia. El destino elegido fue Cariló, donde fueron junto a Indiana, Alegra, Siena y Luca Cubero, junto con familiares de Biciconte y de Cubero. Micaela suele compartir cada instante de su vida en las redes sociales, desde momentos profesionales hasta familiares y esta vez no fue la excepción. Desde que comenzaron esta escapada, fue Biciconte quien, a través de su cuenta oficial de Instagram hizo parte a sus seguidores de este momento familiar. La influencer fue, contando el día a día que pasaron en las increíbles playas de la costa argentina. La familia ensamblada se encuentra, pasando un momento de relax en la localidad argentina del partido de Pinamar. La modelo compartió diversas postales de este momento en sus redes. En distintas fotos se puede ver a Luca Cubero pasar tiempo con sus abuelos sin dudas. Los Cubero, Biciconte tienen, fuerte lazo familiar y disfrutan mucho compartir y crear recuerdos juntos. Fabián Cubero y Mika Biciconte se encargaron de que, sus familias tengan una muy buena relación entre ellos es por eso que siempre van juntos a las vacaciones. A punto de.